primero damos el botón de encendido en el control remoto o en los mandos que están en la parte inferior del televisor justo abajo del logo de tcl esperamos a que cargue y te dará el menú de bienvenida para los ajustes iniciales seleccionas el idioma de preferencia y seleccionas el país en donde te encuentras aceptamos los términos y condiciones y luego seleccionamos la ubicación casa procedemos a hacer la conexión de wifi si es este el caso o si tienes una conexión por cable ethernet en caso de que no tengas acceso a conexión de red seleccionas no tengo una conexión de red en nuestro caso lo haremos vía wifi seleccionamos explorar para que busque dentro del entorno la red a la que deseas conectarte y luego le das aceptar esperas a que la conexión sea exitosa y le das siguiente flecha adelante el televisor comprobará si tienes una actualización de software de nueva versión pulsa el botón derecho para continuar le damos siguiente luego hacemos la configuración y búsqueda de canales seleccionamos continuar o en caso de que no tengas conexión antena o cable le das no deseo instalar canales en nuestro caso le daremos continuar con la búsqueda de canales seleccionas el tipo de canales a los que tienes acceso ya sea digital analógico o ambos digital y analógico comienza la búsqueda de canales y dependiendo de cuántos canales estén disponibles ya sea por la antena o por cable tomará un tiempo que el televisor complete la búsqueda una vez la búsqueda haya finalizado te mostrará cuántos canales análogos y cuántos canales digitales logró encontrar en la búsqueda del televisor una vez haya finalizado la búsqueda de antena de cable te mostrará cuántos canales ha encontrado luego le das siguiente y es todo te mostrará un resumen de la configuración que realizaste y te mostrará la fecha y la hora le damos concluir ok luego presionas el botón de home en este botón tendrás acceso a las aplicaciones del televisor entre las principales está youtube netflix para tener acceso al contenido de netflix deberás de tener una cuenta y deberás ingresar con tus credenciales para entrar a youtube podrás hacerlo desde tu teléfono celular agregando tu cuenta de manera automática el televisor te mostrará cómo iniciar sesión debes de registrarte en la aplicación de youtube y luego en tu teléfono celular presionar el icono debes de asegurarte que tu teléfono esté dentro de la misma red de wifi cargas la aplicación youtube en tu teléfono android cargas la aplicación youtube en tu teléfono android y luego le das un clic en tu perfil luego te preguntarás si deseas que este televisor accese a tu contenido y le das continuar con tu cuenta debes de asegurarte que el televisor y el teléfono estén en la misma red le das permitir y una vez hayas hecho esto podrás enviar el contenido desde tu teléfono hacia la pantalla vamos a enviar el contenido y listo puedes disfrutar del contenido de youtube en tu pantalla gracias por tu atención a esta primera entrega del correcto desempaque y configuración de tu nueva pantalla TCL de la serie S62i